Por convocatoria del Instituto Nacional de Desarrollo Social, autoridades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales impartieron una conferencia a integrantes de organizaciones de la sociedad civil en materia electoral y con esta unión de esfuerzos pretenden fortalecer el blindaje de los recursos públicos y la prevención de los delitos electorales. El titular de la FEPADE Héctor Díaz Santana dijo que el trabajo coordinado entre la Fiscalía y las organizaciones de la sociedad civil será fundamental para orientar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos para que conozcan cuáles son los delitos electorales y dónde pueden denunciarlos. La finalidad de esta conferencia es promover y fomentar la participación ciudadana, su vinculación con las dependencias gubernamentales, además de prevenir y erradicar conductas delictivas en materia electoral. Además, invitaron a los integrantes de las 60 organizaciones de la sociedad civil que asistieron a la conferencia a participar en la Red Nacional Ciudadana de Observación para coadyuvar con las autoridades a fin de prevenir y combatir la comisión de delitos electorales y la violencia política en el próximo proceso electoral.